bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal el día de ayer mis amigos de denisaurio presentaron su nuevo plugin motion filter me enviaron entonces una licencia del mismo para que les compartiese la revisión oficial en español básicamente es un plugin de filtrado de movimiento es para hacer que la música se mueva realmente esa es la renovación de uno de sus plugins el famoso sweeper que era un barredor de frecuencia recuerdan ustedes que aquí en el canal les compartí la revisión ya hace unos meses atrás y lo que hicieron fue potenciarlo claramente con algunas opciones de modulación con nuevos filtros en fin potenciaron su algoritmo y ahorita se llama motion filter y es el que ves en pantalla como está de lanzamiento yo te dejaré un enlace en la descripción de este vídeo desde el cual podrás hacerte con él o probarlo inicialmente el trial si estás interesado pero si estás interesado en adquirirlo también a través de ese enlace tendrás un descuento especial para ti así que una increíble herramienta para efectos creativos para darle movimiento a tu música sería una alternativa este motion filter como te indico te dejaré un enlace en la descripción si estás interesado por ahorita miremos a detalle características que quienes se pluguen a disposición para nosotros y claramente vamos a escucharlo inicialmente tenemos parte superior la posibilidad de jugar con preset tenemos acá de factor y un buen número de prises como punto de partida puedes crear los tuyos y aparecerán en user desde el disquete crear a los tuyos claramente desde aquí cerramos esa ventana si das clic en el icono de burguesa es igual regresar a los preset desde acá accedemos como a los globitos simplemente acerca si él te va a decir que función cumple cada control es como esos famosos tool tips y junto a él tenemos el sidechain externo que es interesante lo habilitamos y en tu dado dependerá de la configuración del mismo podrás hacerlo podrás hacer uso del mismo con una señal externa en cubase es muy sencillo armo el plugin acá para sidechain externo voy al piñón y elijo la fuente externa de sechen así de sencillo ya tendrás que revisar la documentación para tu dado cómo funciona el sidechain pero ya sabemos que tenemos la posibilidad de utilizar a sidechain externo con esta herramienta sumado a eso tenemos esta pantalla que es una pantalla interactiva y a la vez recibimos feedback informativo del comportamiento del filtro y de la señal desde acá podemos entonces parametrizar como puedes ver aquí por ejemplo el final y el inicio que también son controles que tenemos nosotros aquí a disposición desde acá tenemos el tipo de barrido que queremos aplicar o tipo de movimiento mejor tenemos entonces todos como puedes ver el sweeper y tenemos el lfo con esta opción de tipo de movimiento seleccionamos el modo sweeper que básicamente es una barredora que reacciona a la señal de audio entrante y el lfo que será controlado por una forma de onda configurable en un momento les mostraré donde elegimos esa forma de onda junto a él tenemos los filtros que podemos elegir desde ese menú emergente desde pasa abajo pasa alto paso de banda y de muesca o notch como suele llamarse tenemos aquí para elegir entonces también la pendiente de los filtros tenemos para elegir desde 12 decibeles por octava hasta 96 y tenemos la resonancia del filtro con ella elegimos entonces el comportamiento de resonancia que puede ser regular como puedes ver o puede ser dinámico la regular es estacionaria o dinámico claramente con movimiento acá tenemos para hacer entonces una inversión básicamente del filtro entonces podemos invertir el sentido simplemente das clic y hacemos que no vaya de atrás hacia delante sino de adelante hacia atrás y junto a él tenemos el filtro de detección vamos aplicamos apagar acá con ese filtro de detección lo que hacemos es determinar cómo el filtro va a reaccionar a señales mono o a señales dual mono lo ideal con eso será siempre escuchar dependerá mucho de la fuente de audio que estés procesando luego tenemos acá para jugar un poco con el parámetro de resonancia y con eso ajustamos el énfasis en las frecuencias alrededor de la frecuencia de corte que nosotros hayamos establecido en la gráfica vas a ver entonces lo que está haciendo con la forma de onda y evidentemente asociado a tu audio luego tenemos acá el inicio y el fin entonces con este estar pues elegimos establecemos la frecuencia de inicio para el movimiento del filtro y con eso establecemos frecuencia máxima para el movimiento del filtro podemos estar los vinculados entonces de forma simultánea elegimos inicio y final y estarán claramente vinculados en su desplazamiento frecuencial puedes trabajarlo de forma independiente y escuchar lo que logras con ello debajo tenemos entonces un parámetro de detección y ese parámetro de detección nos permite establecer la sensibilidad de la detección de dinámica junto a él tenemos envolventes por ejemplo como el ataque con el cual ajustamos el tiempo de ataque de la envolvente del filtro y acá con liberación pues ajustamos el tiempo de liberación del envolvente del filtro podemos dejarlo sincronizado el tiempo como puedes verlo acá y tenemos este parámetro skewed con el cual vamos a ajustar el punto medio de la acción del filtro y tenemos acá para jugar con ganancia de salida va a ir pasear el accionar del plugin y el control de mezcla para procesamiento paralelo es escalable como la mayoría de plugins actuales útil si tienes pantalla táctil o si tienes entonces un monitor muy pequeño eso facilita visualizar controles y etiquetas ok acá en el estilo de barrido podemos cambiar a un LFO en el momento que yo cambio vas a ver entonces cómo aparecen nuevos parámetros entonces en el LFO aparece la forma de onda entonces puedes ver que tenemos varias acá elegimos entonces la forma de onda con la que queremos activar el oscilador de baja frecuencia pero también podemos determinar la velocidad de hecho lo vas a ver en la gráfica entonces establecemos la velocidad de esa forma de onda en hertz o podemos traerlo sincronizado al tempo del proyecto también con valores de nota y tenemos este parámetro de smooth que puedes ver acá con el cual hacemos es suavizar los bordes de la onda del LFO y tenemos este parámetro de fase que hacemos simplemente es eso manipular la fase del mismo en un desplazamiento horizontal y eso es lo que tenemos a disposición en esta herramienta lo ideal siempre será experimentar vamos a pasar entonces a escucharla vamos a cargar el preset inicial voy a hacer ajustes voy a va y pasearlo para que escuche la fuente que tengo como referencia luego haría ajustes aleatorios con los distintos modos y luego probamos preset y te reitero si estás interesado en probarlo el enlace al mismo con un descuento especial te lo dejo en la descripción así que corre por él ya que está recién salidito y va a cambiar la manera como procesas tu música así que entonces vamos a escucharlo en acción un poco más Gracias por ver el video. 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 Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos para ti. Hasta muy, pero muy pronto. Y bendiciones para vos.